Hey, it's Adipay, llámate su familia Yeah, oye Dímelo ma, quiero ganar Yeah, yeah, y dímelo ma, yeah Dímelo ma, quiero ganar Mucho dinero, poder gastar En lo que sea, sin importar Eso es un poco, yo quiero más Vamos a bailar, olvidar lo malo Quiero bailar, hey Quiero bailar, hey, hey Vamos a bailar, yeah Y dímelo ma, quiero ganar Mucho dinero, poder gastar En lo que sea, sin importar Eso es un poco, yo quiero más Vamos a bailar, olvidar lo malo Quiero bailar, dímelo ma, quiero ganar Mucho dinero, poder gastar, yeah Hey mami, báilame, hey mami, bésame Que quiero sufrir con tus mentiras, ámame Y si te sientes sola, solo llámame, ahí estaré Vámonos juntos, tú miénteme, yo aguantaré Tengo mi fe, puesta hacia arriba Y mi mirada en tu sonrisa Niña, andamos sin prisa Pero si quieres nos vamos ya Y otra es la brisa, siendo tu guía Acércate más, mi alma suspira Vaya alegría Y dímelo ma, quiero ganar Mucho dinero, poder gastar En lo que sea, sin importar Eso es un poco, yo quiero más Vamos a bailar, olvidar lo malo Quiero bailar, dímelo ma, quiero ganar Mucho dinero, poder gastar En lo que sea, sin importar Eso es un poco, yo quiero más Vamos a bailar, olvidar lo malo Yo quiero bailar, dímelo ma, dímelo ma Ha pasado el tiempo, aún sigo sintiendo Lo que antes sentía, ese sentimiento Hacia lo que hacías, a lo que me decías Cuando me querías, vaya porquería Hoy dejé de lado eso Me siento completo, me siento contento Quiero bailar contigo, en un lugar desierto Donde no nos juzguen, por estar juntos de nuevo Quiero aprovecharlo, fuck el resto Quiero bailar, dímelo ma